El oso, la cargada, la huelta que acostumbramos siempre. Porque ayer se supone que te tenías que ir de coqueta y te fuiste de veleta, de descarada, de mal portada. Te fuiste a la noche mía con todo, con todo y lacito se fue la gringa. Pero bueno. Oye, la pasé también. Esta es tu canción, esta es tu verdadera canción. Oye, qué rico me vacilé con la fe de la noche mía. Por supuesto, gracias Carlos Carril por hacerme gozar. Gocé, no saben cuánto, conversé, obviamente me divertí. Qué rico es tener público, si la moto hay que tener público para la próxima temporada. Ya, buenísimo tu speech. Escúchame. O sea, yo no tengo nada que reclamarte porque efectivamente no tengo por qué. No, no, no. Pero somos amigos con derechos, ¿no? Y yo pienso que los amigos con derechos se merecen con respeto. O sea, cualquiera te pide beso y tú ahí das. Ella no quiere nada. No, Dios, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie. A ella le dicen rana, le dicen rana y ella cacha. Tengo un peluche que me espera en casa. Dios, yo creo que él no le va a gustar lo que está pasando. Vamos, vamos, chicos. Pero tanto peluche te va a atorar. Tanto peluche. ¿Qué dices tú? No pasa nada. Estás como el gato de Shrek que bota peluche por la boca. Pero padre, no puedo. Los gatos botan. Me da impresión besarme con el padre. Nunca me ha pasado. No te preocupes. Es como la película esta de polvo enamorado. No sé cómo se llama. Dijo sí, pero no, yo soy más rápida, padrecito. Pero podemos, dame un piquito. Todo rima. ¿Y la cosita? Acá está la cosita. No, iba a ser un beso con la cosita ahí. ¿Qué es la cosita? Muy absurda. Tranquilo, Camilo. Sí, más rara, ¿verdad? No, 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 no.